Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 4 de enero de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 36.667 puntos, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del mes de diciembre, en 36.720 puntos, luego la zona de 36.880 y 37.060 puntos, a la baja 36.555 y 36.250 puntos mínimos del día 30 de diciembre, zona de máximos del día 16 del mes pasado, con un siguiente soporte en la zona de 36.000 puntos. Los indicadores con señales alcistas, en todos los casos, anticipan una ganancia adicional del índice durante las próximas horas, aunque parecida que le va a costar superar justamente la zona de 36.720 puntos. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.803 puntos, muy cerca de sus máximos históricos de la semana anterior, que comparte justamente con los máximos del día en 4.807 puntos, prácticamente el precio actual, niveles a los cuales sigue 4.832 y 4.861 lejos, quedan los 4.888 puntos que hemos marcado como niveles de Fibonacci expansión y Fibonacci invertido, dependiendo del caso de la baja, 4.778, 4.756 y 4.724 puntos, con indicadores que presentan señales alcistas en el corto plazo, sugiriendo una ganancia adicional y un quiebre de estos máximos históricos por parte del índice en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 16.514 puntos y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 16.575 y 16.665 puntos, los máximos del día 28 de diciembre. La baja en 16.465, 16.395 y 16.300 puntos, los mínimos del día de ayer, el primer día del año, el día 3 de enero, con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas, pero sin demasiada convicción, esta suerte de vuelta en un día está anticipando una ganancia adicional de todas formas para el índice en la sesión americana de hoy martes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación. Nos vemos mañana miércoles.